Música Nosotros empezamos el 11 de febrero de este año y encontramos con el avance físico el 33% de avance físico y el avance financiero 65% y entonces hasta la fecha que es hoy día 6 de mayo tenemos un avance físico de 45% avance físico y 68% de avance financiero entonces como puede ver hemos tenido bastante avance en tan corto tiempo que hemos tenido entonces estamos encaminando todo tranquilo y solo tenemos problemas en el tema de los materiales por ejemplo si lo puedo comentar el tema de abastecimiento de materiales uno de ellos es el más crítico el cemento que a la fecha recién nos ha llegado ya pero con un atraso de un mes y otro ahorita tenemos el atraso del material que es madera que son indispensables para cualquier ejecución de obras civiles que son también requeridos aquí de la zona ¿Cuándo tienen pensado terminar esta obra? nosotros hemos pedido en sí el expediente técnico termina el 5 de mayo que ya venció pero nosotros hemos pedido una ampliación de plazo que es vigente hasta el 23 de agosto ¿Ya les han aceptado? Sí, ya tenemos la resolución, todo está ya, estamos en el margen de ejecución ¿El personal es de acá local? Personal manual calificado tenemos dos que son de local los peones son de local los demás manual calificados son de afuera que se ha requerido